A partir de ese momento, usted queda solita, ¿o yo? ¿Qué, güey? Yo he hecho está, ¿no? Para atrás ni para agarrar impulso. Me dijiste, Diego, ¿y si alguien no se lo merecía era Victoria? ¿No te creas al centro del universo, Eliana? Yo no tengo la culpa de que te la pases aquí derrimada. ¡Royal! Por favor, mi casa no. ¿Y tu borrita? ¿Dónde estabas que no te había visto? Hay algo que sí me alegro y es de no haber tenido hijos contigo. ¡Ay, mi hija! ¡Nana! Quiero que sepas que desde el día de hoy tu alianza con Mateo me vale madres. Esto va a traer graves consecuencias. Yo la verdad es que no comprendo para qué tienes que ir al cemeterio. Es un lugar público, niña. Policía judicial estatal. ¿En qué puedo servirle? Tengo santo y seña de dónde puede encontrar a Circe Gaona. Veo que por fin me traes carne fresca. Te encontré buscando lo inesperado Me oculté de todo mi pasado Escaparme de este camino Es mi destino Escaparme de este camino Es mi destino Muy bien. Ahora quítate la blusa. ¡Ándale! A ver, aquí no queremos ni tímidas ni pen... ¿OK? Aquí van a talonearle y es muy sencillo. Si se portan bien les va a ir bien. Si se portan mal tenemos los datos de sus familiares. ¿OK? Muy bien. Ve con las chicas para que te enseñen el lugar. A ver, tú quítate la blusa. Ay, mi amor, llorando, no hazte para allá en lo que te calmas. Cálmate que no pasa nada. No duele. ¿Y tú por qué estás llorando si no te he hecho nada? ¿Tienes miedo? Entonces no la que... mamacita. Flojitas y cooperando. A ver, tú. Ven para acá. ¿Por qué estás tan allá? Acércate. Mira. Quítate la camisa. Mira, esta sí está como premium. A verla. Eso es todo. Esta está perfecta. Nos va a dar mucha lana esta abuelita. A ver. ¿Y esas cicatrices? Nada que no se pueda olvidar. Ay, mira, nos salió muy valiente. Pues ten cuidado porque aquí a las valientes no les da nada bien. Sí. Me imagino. Parece que la Fada nunca se iba a morir. Bueno, Buitra, todos vamos para allá. No. A él lo mandaron antes de tiempo. Y Bateo se lo cargó. No lo veas así. Pensé que se iba a armar la p... la cera con Bita. No, pues no cantes victoria, bueno. Y yo me traigo en la nariz o el cabo. ¿Qué traigo yo? ¿Cuál es el pillo? Ostra, con limón. ¿Todo bien? Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para dar cristiana sepultura a nuestro hermano Plácido Arismendi. ¿Qué? 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 ¡Asesino de mí! ¡Cachorre! ¡Asesino de mí! ¡No, déjame! ¿Eh? ¿Tiene el descargo de venir aquí a burlarse de nosotros? No te sirve que te enojes ahorita. ¡Claro que sí! No te sirve. ¡Eh! Este güey es una mierda persona, el tonto Mateo. Este güey lo va a pagar muy caro por lo que hizo, chico. ¡Aren! Papá. Te juro que voy a vengar tu muerte. Te lo voy a quemar vivo. ¡Que viva la raza! ¡Eh! ¡Y que muera, Mateo! ¡Muera, Mateo! ¡Arriba la paz! ¡Arriba! ¡A ustedes! ¡Viva! 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 ¿Cómo está eso? Se va a poner limpio. Hay que avisar a la raza que se pongan trochas a que pelarnos cuanto antes. Compita, es que la rara está del lado de los buitres, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Amanda? ¿Amanda? Ahí estás. ¿Y Ricas? Fue su cuarto a bañarse. Ya. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué quisieras hacer? No entiendo por qué estás aquí. ¿Por qué no te fuiste con Diego? Fernanda, por favor, respóndeme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo bonito! ¿Qué pasa, patrón? Hace mucho que no montaba. ¿Qué tal estuvo la cabalgata? Uy, buenísima, darme cuenta de cuántas hectáreas soy el dueño. Y todavía sí. Hay hombres que no me respetan, ¿verdad? Yo le tengo mucho respeto, patrón. De hecho, sabe que soy su perro fiel. Por eso me duele mucho lo que andan diciendo por ahí. ¿Y qué andan diciendo por ahí, pollito? Pues que ya él, pues, es su mano derecha. ¿Sabes una cosa? Ya no te tengo confianza. Es más, en este momento, eres lo que menos me importa en este rancho. No me hablas así, patrón. Llévate a guardar el caballo y te limpias toda la cuadriña. Y luego te buscas a doña Lupe y le preguntas si le puedes ayudar a fregar los baños de la hacienda. Órale. Sí, patrón. ¿Qué pasó, Chávez? Acabo de enterarme que Circe está en el entierro de la PA. Ah. Sí, muy bien. Ahorita que están heridos hay que darles más duro todavía. Sí, ya estoy armando un operativo para ir por ella. A ver, señores, muévanse, ¿sí? Sí, señor. Le valga la pena la muerte de la PA. Y por ahí, si te quieres echar al buitre, pues, de una vez. Mire, ahora lo importante es ir por Circe. Igual ya hasta me hago puntos con el Gover, la Policía Nacional y el Pérez. Vaya, ya estás engrasando el cerebro, por lo menos. Sí, que nos quiten a la Circe ahorita para que nos dé tiempo de hacer nuestras cosas. Y de ahí, a lo mejor hasta te dan una medalla de honor o algo así. Me vine a vivir con tu abuelo para salvarle la vida a Diego y para poder cuidar de ti y de ricas. Pasó a ser la mujer de mi abuelo. Bueno, eso fue lo que le dijiste a Diego. Sí, es verdad. Es cierto que le dije eso, pero lo hice porque si no, Diego estaría muerto. con mi mamá. Mi abuelo es culpable de que ella moriera. Él la metió en ese contenedor. Lo supe. Me enteré cuando estaba aquí secuestrada. Él lo siento mucho, mi amor. Yo quería mucho a tu mamá. Mateo nos arruinó la vida a todos. A ti, a mí, a mi mamá, a mi papá. Mateo no merece vivir. Ya, no digas eso. No debes albergar rencor en tu corazón. Mira, yo estoy aquí. Y vas a ver que vamos a encontrar una solución para todos estos problemas. Confía en mí. Por eso viniste. Sí. Tu abuelo me hizo una propuesta. Me dijo que si venía a vivir con él, dejaría en paz a Diego y a Ignacio. Y bueno, yo acepté. No solo por eso, sino porque quería cuidarlos a ustedes. Pero Diego no puede enterarse de nada. ¿Entendido? Ven. Ya. No llores. Todo va a estar bien. ¡Alberto! Señor, me habló don Miguel para decirme que me encargara de los caballos. Sí, no te preocupes, yo lo mandé. Nada más que te lo quería decir en persona. La verdad es que tú y Miguel son los que me cuidan muy bien mi cuadra pura sangre. Así que quiero que sigas alimentándolos, entrenándolos, que los mantengas en forma. Sí, señor. Es más, le voy a pedir a Miguel que te dé un aumento de sueldo. No, no hace falta yo con cuidar a los caballos. No, es que no te pregunté. Yo pienso que te lo mereces. Eres un chavo trabajador, valiente, entrón. El tipo de hombre que yo necesito que trabaje conmigo en esta hacienda. Gracias, señor. El apá no preguntaba, te ayudaba nomás. Y no con Feria, no. El apá sabía que tenía que escuchar la raza. Sabía lo que tenía que decirnos. El apá no solo fue mi abuelo, fue mi padre, mi madre, mi amigo, mi compita. Y ahora no sé qué voy a hacer sin él. Juanita, hay que darle la vencer, ¿no? No. Antes vamos a despedir a la paga como se merece. Vamos a cantar una canción, ¿ah? ¡Arránquense! ¡Órale, muchachos! ¡Y ONUDIÓN! � żeby va a la use de gorgiasetras. Stefaedadadadadadadadadadadadadad. mitraos. Cabría. ¡ Taylor, amore 不 golfo! ¿ деревo수 PRIVため능arte? O ciót�asizia óptica con el Brasil. Ponle muy per одно y ser interesante. Ya me vio que estés viva, Nuria. Perdón, ¿me conoces? Es que yo no sé quién eres. ¿No? Nos conocemos, nomás que ahorita no me vas a reconocer. Estoy segura que es la primera vez que te veo, Ana. ¿Cuándo te levantaron? No me digas que fue la noche esa del bar de Hermosillo. Yo no he ido a ningún bar contigo. Fuiste con Victoria. ¿Conoces a Victoria? Mira, lo que me dijo esa mujer de todas estas heridas que tengo en la cara es porque todavía me quedan marcas de la cirugía. No estoy entendiendo. O sea, ¿qué tienen que ver tus marcas con Victoria? Yo soy Victoria. Ay, no mames, o sea, ¿qué te pasa? Yo conozco perfecto a Victoria, ni siquiera la voz te quedó, pero también... Nuria, porque también me tuve que cambiar la voz. No podía arriesgarme a que me reconocieran. Los hombres de Mateo y Mateo me conocen perfectamente y yo necesito acabar con este tráfico de mujeres. ¿Tú quién eres, eh? ¿Qué le dijiste a Victoria? Neta, me estás asustando. Estás bien rara. Permiso. A ver, la última vez que nos vimos fue en el bar, ¿te acuerdas? Que te dije que era peligroso que te quedaras ahí sola. No, es que... todo está muy mal, estás bien rara. Hablamos de Isabel, de cómo se conocieron, de que bailaban juntas en el Babel. Yo no voy a dejar que a ti te hagan lo mismo. Pero vamos, o sea, no, mami, yo no puedo creer todo esto, o sea... ¿Tú cómo sabes tanto? Y tú puedo decir más cosas. Nuria, necesito que me creas, si no, no vamos a poder salir de aquí nunca. Te juro. Mira, ves todas estas cicatrices que tengo aquí, mira. Es porque me cambié la cara. No, señor. Tuve que hacer esto, porque si no, no podía infiltrarme aquí sin que nadie me reconociera. Mira, mejor ya ponte a trabajar, es mejor que nadie sepa que nos conocemos, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Rápido, ya va a empezar el jale, vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Señores, muévanse. El objetivo se encuentra en la sección B en el pasillo 23, ¿sí? Tú, Pérez, te vas con tus dos hombres del lado derecho. Salazar con los tuyos del lado izquierdo. Tú te vas por atrás y tú te vas conmigo al frente. Ya estás. Muévanse, señores. A trabajar. Buen viaje, papá. Qué guapo te beso, ¿eh? Ven. Sí, presento algo. Vámonos aquí a la chica de nana. Vámonos, dice, a la chica de nana, vámonos aquí. ¡Nadie se mueva! ¿Qué chico estás haciendo, eh? Aquí en el funeral de mi papá. ¿Estás esperando o qué? Pues para que lo sigas enterrando, mamá entrega las 10 y listo. ¿El pues conmigo? No te voy a entregar a mi vieja, güey.